Música Cierto día, un venado se paseaba en un aminco. Iba caminando muy contento cuando de pronto sintió un disparo. El pobre venado se cayó. El venado empezó a quejarse. ¿Cuánto quería que lo ayudara? De repente vio que se acercaba un conejo. ¿Qué te sucedió amigo venado? Preguntó el conejo. Así el venado le contó al conejo lo que le había ocurrido. El conejo sintió lástima y fue a buscar algunas hierbas para ponérselas en su herida. Iban caminando cuando de pronto el venado sintió que le dolía mucho la herida. Entonces descansaron por un momento. Un rato después el venado se levantó y aunque estaba cojo, juntos lograron escapar. Después de mucho rato y luego de descansar de la larga caminata, se fueron cada uno por su lado y no se volvieron a ver nunca más. Así es como acaba la historia del venado y el conejo. ¡Gracias!